Hola, hoy os explicaré cómo colocarse bien y tocar bien con la mano izquierda y derecha para evitar lesiones en el bajo, que son muy comunes, sobre todo del dedo meñique y de toda esta parte del tendón. Incluso a veces hay que operar, hay que hacer operaciones. Entonces, lo importante es coger y sentarnos bien, cómodos, y que el bajo esté equilibrado. También nos podemos poner así, así, como queráis. Con la mano izquierda, muy importante, si sois diestros, claro, si no sería con la mano derecha. Cogeis la mano relajada, que esté a un palo más o menos el brazo del cuerpo, lo levantáis y hacéis así, como si fuera una pinza, el bajo. Como veis, es muy muy importante que el dedo gordo quede en paralelo con los otros dedos, que no quede así, ni así, que es muy común ver en bajistas, en guitarristas, que cogen la guitarra así, es muy peligroso, puede crear muchas lesiones. Los dedos tienen que estar paralelos a los trastes. Como veis, este dedo lo dejo bastante paralelo a este traste y al tocar, siempre toco ligeramente con todo el dedo las cuerdas. Esto es para evitar resonancias. Y con cada dedo tocamos un traste. Así podemos llegar a todos los trastes de una manera fácil. Importante también dejar a 90 grados el brazo colocado aquí, reposando en el bajo, el dedo gordo en la pastilla y tocar de esta manera alternando dedos, que estén en paralelo bastante con la cuerda. ¿Y esto para qué es? Para que el sonido sea más largo e igual. ¿Por qué? Porque si tocamos así, como veis, queda el sonido corto. Entonces en bajo es interesante que el sonido sea largo para mantener la base de la canción. Y así, con todas las cuerdas. Es como un caminar, como si estuviera caminando. Y también es importante que el dedo cuando tocas repose en la cuerda de arriba. Así tienes un control de las notas. Así, combinando mano izquierda y mano derecha, podemos tocar sin fuerza, sin tener que poner demasiada fuerza y de manera relajada. Y evitamos lesiones. Gracias. Si os ha gustado este tutorial, dale a like. Y no te olvides de suscribirte a un como. Cualquier duda o propuesta, nos escribís un comentario. Muchas gracias.